Hola, ¿qué tal? Estamos en Elite Dangerous, y soy Hellstorm Orestes, y estamos mirando mi nueva nave, mi primerita nave, es una Sea de Winter, manufacturada por Falcon Dallas, y tengo mil créditos, y vamos a empezar a jugar. Esta es una prueba, si me sale, o sea, si se graba bien el vídeo, pues a lo mejor hago cosas guays, cosas de verdad guays, os prometo que guays, más o menos guays. Bueno, ayer lo he jugado por anoche, primero de todo, el juego está a 12 euros y pico, lo cual me parece un precio bastante bueno para jugarlo, aunque viene una expansión, así que hay que tener mucho ojo con eso. Pero bueno, oye, aunque sea para jugarlo tranquilamente y ver el espacio, 12 euros me parece un precio bastante correcto, teniendo en cuenta que ha salido a 60 o a 50. Así que eso, y bueno, tenéis aquí los entrenamientos, que es bastante bueno hacerlo. El control es un poco raro con teclado y ratón, pero bueno, no pasa nada. Ayer me derribaron la primera vez, bastante bestia el juego, pero bueno, iba tranquilamente moviendo una carga de un sitio a otro y me atacaron tres veces y me escapé dos, pero una no. Así que vamos a ello. Así que... No sé si lo conocéis el juego, espero que sí, pero si no, lo vais a conocer ahora. Y me gusta, lo que he visto me gusta. No me gustan muchas cosas, por ejemplo, que acabas de empezar y te venga una nave que ni siquiera vi desde donde vino, me empezó a disparar desde la de Dios de lejos y me derribó. Pero, aparte de eso, dicen que el juego es súper complicado de despegar y aterrizar. No. O sea, quiero decir, no es el típico de doy a un botón y salí, sino que requiere sus mecánicas. Pero algo así como la gente diciendo, uuuh, es que tardé tres horas en aprender a... Pues tampoco es así, ¿eh? No os penséis. Y bueno, como digo, voy a hacer una prueba, vamos a jugarla así un poco tal. Si sale bien, pues a lo mejor, a lo mejor hago una pequeña historia de vídeos cortitos y muy editados, ¿vale? De vídeos de igual cinco minutos, diez minutos, como lo que dije en el World of Warships. Vale, pues quiero pasar a eso. Quiero hacer una historia ahí... Como si realmente fuésemos a la nave. Y veréis por qué quiero hacer eso. Por qué quiero hacer como si realmente estuviésemos a la nave. Lo vais a entender muy rápido. ¡Sí, cargada! Este juego, claro. Ahí está. ¿No ves? Es que estamos en la nave. Mira, si... De hecho nos podemos mirar las piernas. Eh, perdón. Ahí estoy. Estos somos nosotros. Y estos son, pues, diferentes cosas. Tengo como siempre los gráficos... Bajaditos. Son las 13.38 minutos del 27 de noviembre de 3.301. Podemos navegar entre ventanas con el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada una de las ventanas hace lo que sea. Para movernos aquí con el WASP y para seleccionar cosas con el espacio. Vale, por ejemplo, quiero ver los módulos. Le doy a la E. Vale, para navegar aquí en IQ. Le doy a la E y digo... Ajá, mira, tengo un pulse láser. A ver. Eh, lo activo, lo desactivo aquí. Fire groups, no sé qué. El cargo no tengo nada. Funciones. O acción, ninguna. La escura. Le estoy dando... Un-Nin-year deployed. Cuando quiera salir de aquí le doy al 4, otra vez. Y aquí el 1... El 1 es la pantalla que vais a usar más. Que es... Contratos... O sea, contactos... Para dockear, para salir, que se... Esas cosas. El Galaxy mapa abajo. Vale. Mapa de la galaxia. Fijaos. Bueno, el juego literalmente es infinito. No infinito per se, pero... Pero prácticamente infinito. Quiero moverme. Lo que pasa es que no sé cómo se va a mover. Ah, sí. Vale, por ejemplo, fijaos. Estos son datos. No tengo ni idea de lo que significan. Pero aquí hay cosas, eh. Se supone. Bueno, por aquí hay cositas. Eh, si quiero volver, ¿cómo era? Eh, aquí. Fijaos, en qué distancia está. Ahí hay planetas ya. Vale, estoy en... LHS 3347. 3347. Así. Y todas esas son... Estrellas, eh... Que tienen sistemas solares. Que podemos... A las que podemos ir. Fijaos, cada una pues... Con sus cositas, por ejemplo. LTT... 18486. Vamos a ver aquí información. Que bueno, no sale nada. Aquí sí, por ejemplo, ¿veis? Debe ser que está como sin explorar o algo... Mira aquí, gobierno ninguno. Población ninguno. Bueno, pues aquí no hay nada, ¿no? Pero en el Abate, por ejemplo. Es un reino independiente industrial de agricultura. Bueno, ahí a la izquierda está. Gobierno, democracia. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a hacer... Vamos a ir a... Esto con W y con S, ¿vale? Vamos a ir a los servicios del puerto. Qué guapo se ve. Y eso que está a medios. O sea, yo lo pongo a... Lo puedo poner a... De hecho, me venía configurado de base a alto. Es maravilloso. Bueno, aquí sí quiero reparar o... Refuel todo y tal. No sé por qué poner reparar todo 10 créditos. No sé por qué tengo que pagar. Si acabo de empezar a jugar ahora mismo. Vamos a ir a Bulletin. Y hacerle una visión. A ver si sale alguna. Supongo que sí. Ayer me salía una. ¡Oh! Me salen varias. ¡Anda! Mira qué cosas. Hay un tío aquí buscando... Curiers. O sea, de transporte. Aquí para derribar aviones. Debe ser. Bueno. Voy a hacer la que paga poco. Porque como acabo de empezar... Tengo que ir a Echapunda. Sistema Echapunda. Asociado con el Partido Revolucionario Echapunda. Echapunda. Respecto a la reputación, medio. Respecto a la influencia, bajo. Mínimo... Tal, a menos. Estar por... Kizenko Ring. Esto creo que es importante, ¿vale? Vamos a ir a ver dónde está Echapunda. Ahí. Está lejos, Echapunda. Tengo que hacer dos saltos, ¿verdad? Sí. No se me da muy bien. Bueno, puedo comprar cosas, ¿vale? Datos de... De tradeos y tal. No se muy bien cómo funciona, pero... ¿Puedo hacer una ruta? Ahí. Vale. Puedo hacer una ruta. ¿Vale? Entonces ahora le doy back. Y ya debería estar. Voy a aceptar esta misión. Voy a coger solo una. Porque esta... Esta es la que va, por ejemplo. Tengo 18 horas para hacerla. Flipa. Cargo. Uy, seguro que hay que pegarse. Ah, vale. Esto es como de... Smuggling, ¿no? Bueno. Vámonos de aquí. Vamos a lanzarlos. Launch. Launch. Damos a Launch. Y ahora, no sé por qué, pero a veces tenemos que hacer esto. Que es simplemente, pues... Hacer como que todo está bien, ¿vale? Le das por abajo, le das por arriba, le das no sé qué. Con la R subimos la nave, ¿vale? Vertical. Y con la Q y con la E nos movemos horizontalmente. Con la D y con la... Sobre nosotros, ¿vale? Digo Yao. La L es el... La landing. La U son sacar las armas. Disparar con el boost. El... El F shift. ¿Vale? El shift es como para sacar... Como para sacar la cámara y poder ver mejor. Que no le encontré mucha utilidad. Y la T para... Y ya está, he hecho todo, pues... Allá vamos. Sé que el sonido está un poco alto, pero quiero que esté un poco alto. Porque... Pienso que este juego tiene que ser mucho más inmersivo. Bueno, aquí estamos. Esta estación es sencilla, por lo menos. Allá vamos, ¿eh? Allá vamos. Eh, ya estamos manejando nosotros. Vamos a quitar el volantíquil. Eso. Ya lo habéis oído. Y ya estamos en el aire. Estas estaciones son... Mucho más sencillas. Si os fijáis, eh... Tengo una brújula ahí abajo. ¿Vale? Ahí. Que apunta un puntito azul... Al lado del mapa, ¿lo veis? Ahí, al lado del mapa, a la izquierda. Pues eso es... Hacia donde esté... O sea, mi objetivo, ¿vale? Donde está. Que está allí. Entonces vamos a acelerar al máximo. Vamos a dar a la J. Eh, no. Vale, ahora... Es que está demasiado cerca de la estación. Y esto es para warpear. Bueno, si no, vente. Epa. De acomuntar hacia allí. Está cargándose. Allá vamos. Uuuuuh. Go. Uy. Tenemos unos pelos de punta. Ahora, cuidado cuando lleguemos, ¿vale? Porque vamos a velocidad de... J. Drive. Lo que veis ahí... Ahí es la temperatura. Ahí a la izquierda. Donde es 58%. Vámonos. Bien. Descubierto un nuevo cuerpo astronómico. Ahora solo tenemos que encontrar la estación a la que queremos ir. Digo estación, perdón. Al nuevo... Es verdad. Que vamos hacia Chabunda. Que estamos haciendo una ruta. También aparecen cosas ahí arriba. En info. No creo que pueda mirarla, no. Arriba a la derecha. Un nuevo contacto, no sé qué. Vamos a volver a... Mientras aceleramos. Que estamos en... Lo que aparece ahí, 71, 70. Esos son los días que tardan en llegar, ¿vale? A esta velocidad. Horas o minutos. Ahora lo mismo. Creo que estoy... Voy a bajar un poco la velocidad. Ahora tenemos que ir a la pantalla esta. ¿Cómo se llamaba? ¿Y Zenko Ring? Sí. Era algo ring. Vale, ya está. Estamos yendo súper rápido, ¿eh? Ahí. Vamos a acelerar hacia aquí. Ese puntito azul. Y ahora está. La velocidad es lo de la derecha. Lo de... Ahí de la derecha que sube. 17,5 y tal. Eso son... C. No sé lo que puede ser. Muy bien. Sinceramente. Pero bueno, es mucha velocidad, ¿vale? ¿Puede ser la velocidad de la luz? No se interpreta como un C. ¿Puede ser? No, la fórmula matemática es el C al cuadrado. Es la velocidad de la luz C. Bueno, no sé. Es una velocidad. Pero un C es súper altísimo. Daos cuenta que estamos viajando... Súper rápido. Como si no os habéis dado cuenta, ¿vale? O sea, no es la velocidad típica del crucero. Voy a mirar una cosa. Vale, estoy jugando en Open Play. Es que podéis jugar él solo también. Con un grupo de amigos y no sé qué. Lo importante es que esta parte de abajo a la izquierda. Distancia y velocidad. Que esté en lo azul cuando queráis frenar, ¿vale? Que lo vais a querer frenar, pues, cuando estéis cerca. Los viajes son largos, ¿eh? Bueno, ya estás confiando. Es un poco de exploración. De montarte tu película en la cabeza. Tengo fuel abajo a la derecha. Tengo fuel para una con ocho horas. Con cero ocho. Y bueno, nos estamos acercando. Hay otros puntos luminosos por la pantalla que se mueven solos. Esos creo que son naves. Y hay otros puntos. Bueno, yo estoy yendo a donde estoy yendo, pero hay mil sitios donde ir. Eso era una nave. Eso que nos pasó por encima. Bueno, diez segundos. Voy a empezar a desacelerar. Y apuntar mejor. Es difícil apuntar con la rata. ¿Qué cojones tengo delante? Seis. Es un sistema tenoso. Bueno, yo sigo hacia donde estoy yendo, ¿vale? La distancia se está cortando. La velocidad también la estoy bajando. Vamos a... 27.000... 27 millones de metros segundos, debe ser. Vale, ya veo más claramente. ¡Joder! Y esto es lo que pasa cuando... En fin. Esto es que una nave, pues, me está saltando. A la izquierda ponía Yo Arma en Commander. Creo que es una NPC, ¿vale? Tengo que ir hacia el... Vector de escape. Eso. Espera, espera. Así. ¿Y esa nave? Ah, lo he parado porque la temperatura ha subido mucho. Vale. Bueno, está ahí... Está ahí mismo, pero podrá acelerar... Está en cooldown. Abajo a la derecha lo pone. Donde fue él. Vale, pues, eso es lo que pasa, ¿vale? Continuamente. Entonces, la verdad es que es un poco coñazo. Porque si estoy navegando, pues... Me pasa cada vez que viajo, ¿vale? Cada vez que me estoy acercando a un planeta. Entonces, creo que me estoy acercando mal. Tengo que acercarme a más velocidad o algo así. Ya está. Pero un salto pequeño. Si lo haces aquí, en vez de hacer... Se ponen... Velocidad. Vale, vale, vale. Cuidado. Bueno, supongo que me puedo acercar más rápido por frenar. Mira, una nave ahí. Ese punto azul. Que a veces confunde, ¿eh? Vale, ya estoy... A velocidad voy bien ya. Y cuando esté en la barra azul la distancia... Le doy a la J y no saca. O sea, no hace falta apuntar. Vale. Ahí. Simplemente, pues, como un minijuego, digamos. Algo así. O sea, no hace falta que estéis exactamente... Y caigáis al lado. Simplemente, pues, con que se ponga su azul... Ahora aparecéis al lado de la estación. Vais a ver. ¿Veis? Que está a nueve kilómetros. Guapísima. Mira, podemos hacer esto. Y... Miramos aquí la estación. Y, ¿sabes? Este es el techo de la nave. Me pregunto por dónde aterrizaré. Bueno, lo primero es lo primero. Tengo que ir aquí a Contactos. Quiero Cenco. Después docking. Docking. Request granted. Vale, me dejan dockear. Imagino que será por adelante. Non-fire zone. Entended. Cuatro nuevos contactos. Es aquí la nave. Eso lo hacéis con el clip central del ratón. O sea, de... Chaves. Tengo que encontrar ahora cómo aterrizar. Vale, ahí hay luz verde. Ahora viene la cosa. Vale, está aterrizando una nave delante mío. Que es difícil. Porque el ratón no... Solo controla... ¿Cómo entra esta gente? Yo tengo que entrar ahora con mucho cuidado. Tiene... Como podéis ver... Súper jodido, tío. Ahí. Ahí, ahí. Uf. Estoy cagadísimo. De velocidad. Voy a bajar un poco. Un poco. Bajo un poco. ¿De cuál aterrizo? Ah, en el de la derecha. Me lo está marcando ese de... Ah, no, espera. Pues me está... Me está marcando varios. Voy a aterrizar en aquel. No sé si me decía... Hello, anyone. Está hablando uno por local. Como yo te me veo en refontería, pero amigo... Con lo no piques hoy. Vale. Vale. Vamos a bajar. Igual no es este. Vamos a... Sí, sí. Ahora tengo que mirar... Es verdad. Sacamos con la L los landing gear... Ahora tengo que mirar mi nave y ese puntero que acaba de salir en medio. Vale. Ahí, ahí, ahí. Para, para, para. Ahí estamos. ¡Ole! Complicado. El problema no está en... Lo complicado que sea aterrizar. Que se mola y tal. El problema está en... Bueno, también pasaba, por ejemplo, en X3, ¿no? Lo que pasa es que era más fácil. Porque como era las estaciones, normalmente era más fácil. ¡Hull! Tengo daños. Debe ser... Bueno. Refuel. O sea... Refuel. Voy a reparar. Ah, es que las cuotas siempre son 10. O sea, solo tenía 13 de daño. Otra vez. No reparo y listo. He gastado aquí un poco de dinero. ¿Por qué? He gastado cito y pico de dinero. Joder. Bueno, vamos a... Creo que es en contactos. No es en contactos. ¡Ay, ay, ay! Perdón. ¡No, no, no, no! Eh, pues en bulletin. En el bulletin. Ahí está. Deliver cargo. Gift cargo aquí. ¡Yuhuu! Bien, hemos cobrado. Día de paga. Scrap, howling, for... Me ha acordado en términos de refuelos wanted. ¿Es esta o la otra? Contaminante, contaminante. A ver. ¿Qué tengo que hacer en esto? Starport, sister, no sé qué. Associates of the wind. Cargo. Vale, tengo que entrar con un cargo. Minimum required trader rank. Periless. Pues, no lo sé. Se mira en el 4 eso. Sí, periless. Trader rank. El segundo. Vale, pues... Fine. Es la fianza. Esto da dinero. A ver, ¿a dónde tengo que ir? El ETT. 18... 4, 8, 6. Y ETTGin Company. Se me ha buggeado un poco. Se me ha... Ahí ya está. Aquí, el ETT. Y estoy en chamunda. Son varios saltos. Ah, se puede hacer, se puede hacer. Ahí, el ETT. Después tengo que ir a... Bueno, ya lo miraré cuando esté allí. Joder. No tengo que utilizar el escape, joder. Que no lo tengo en la cabeza. Después a ETTGin... A ETTGin... ETTGin Company. Vale. Vamos a aceptarlo. Creo que lo que tengo que hacer... Quiero ponerme a minar. Joder. Lo que no sé es como... Bueno, no tengo. Vale, perfecto. Vamos a mirar que la nave esté todo bien. Correcto, correcto. Mira, hay de todo aquí. Una orca. Estas son las naves que están aterrizadas. Que supongo que pueden ser de jugadores o pueden ser de... Vamos a ir un momento aquí. Start for service. A ver que tiene municiones, como podéis ver. Mira, voy a darle a un fitting que mola. Aunque no puedes hacer nada. Mira. ¡Uh! Te he llevado para abajo. Me llevan para una zona, pues... Eh... El taller, básicamente. ¡Uh! Aquí está. Y aquí podéis cambiar vuestra... Vuestra nave. Yo lo que quiero... Es comprarme un vinil láser. Vale. Y ponerme a mirar. Aunque creo que no es nada... No ganas casi pasta. Pero bueno, yo que sé. Después hay... El rollo interno. Está la nave básica, eh. Hay muchas naves. Loan en... Ah, está prestado todo. Lo he prestado. ¿Y esto? Ahí deben ser cosas... Estras. Vale. Por aquí. Y esas cositas. Y por aquí el... Joder, con el... Puñete. Vale, ahora si os pasa esto. Que a mí me pasó y dije el otro día. Joder, se me mueve. No, el juego, oye, que tal. No, le dais al botón del central de ratón y está. A por el mercado de comodities. Esto no... Bueno. Pues las diferentes cosas que hay, ¿no? Lo típico. Hidrógenos. Está... Tú lo vente... O sea, tú... Tú si tuvieras, se lo vendes a este precio. Y tú si quieres comprarlo, lo compras a este precio, ¿vale? Esto es lo que tienes tú en el cargo. Esto es como está la demanda. Esto es como está la oferta. Y esto es el precio medio de... En la galaxia. Vale, por ejemplo, yo qué sé. Pues esto está... 230, mayor que el precio medio de la galaxia. Estaría bien venderlo. De hecho, no puedes comprar porque no tiene. Pero esto, por ejemplo, sí lo puedes comprar. Que está más barato. Ya tengo uno en el cargo, pero... Puedo llevar más. La cosa es que solo tenéis cuatro de cargo y uno ya está en uso. Con el scrap. Pero bueno, siempre podéis, yo qué sé. Comprar algo. Nada. Lo compré a 421. Lo que tengo que mirar es cómo se va para atrás. Ah, sí. Uy. Uy, perdón. Vamos a hacer uno, seguro que lo dejé. Mira, el shipyard. Nunca he mirado el shipyard. Vale, esta la ha sido de Windner. Una Howler, mira. Tiene para 14 toneladas. Mucho mejor que el aviento. Ah, no. Perdón. Cargo capacitado. Tiene para 8. Adder. No sé qué. Viper. Tiene para 4. La cobra esta, al parecer, es buena para... Para hacer transporte y esas cosas. Esto de boost speed es cuando le dais al tabulador. Pues esta creo que es buena para el transporte. ¿Cuánto vale? Ah, 379, la por aquí. Transporte pesado de estos. Un millón. Madre de Dios. ¡Buah! 14 millones. Madre de Dios. 19 millones. ¡Vaya bestia! 51 millones. Python. La bestia esta. La tipo 9, heavy. Bueno, que me gusta esta nave. Vamos a hacer nuestra misión. Ya está todo marcado, creo. Allá vamos. ¡Yuhuu! Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bienvenidos a... Vale. ¡Estamos! Está entrando una nave ahora mismo. Nosotros vamos a salir a lo nuestro. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Ahora, bueno, a tope. Ahí. Mira. Ahí está el boost. ¿Están hablando? ¿Y es verdad? ¿Problemos? Bueno, no sé de qué están hablando. Nosotros ahora lo nuestro. Ahí está. ¿A dónde tenemos que ir? Vale. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé... Ni te scan... ¿Cómo? No te entendí... ¿Cómo que necesitas escanear? Pero si le he dicho... ¿A dónde quiero o qué? Sí... No lo entendí... No lo entendí... No lo entendí... No lo entendí... Ah, vale... Si ahora tenía que dar la T... Como para fijar el objetivo... Y cosas... Está aumentando la temperatura del barco... Del barco... ¡Ojo! De la nave... Meeeeee... 4... 3... 2... 1... Engage... ¡Pam! Caemos delante de la estrella siempre... Ahí estamos... Vale... Está al otro lado de la estrella... Está en cooldown... Vamos a acelerar... ¿Qué parece? Vamos lentitos, eh... Vale... Ya está... Otra vez... Disponible... Frameshift Drive... Charging... 4... 3... 2... 1... Engage... Otro salto... Está... Hasta lejos, ¿no? Vale... Ahí estamos... Vale... Vamos... A toco... No tengo que ir ahí, eh... No sé por qué me está marcando eso... Tengo que ir a un punto que... Ni siquiera sé dónde está... Vale... Vale... Ahí está... Mira... Ahí hay un... Objeto... Identificado... 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 Intarricado... Joder... 3... 2... 1... Engage... No sé hacia dónde he saltado... Hostia... Espera no haber saltado a tomar por culo... No... Ahí está... No estoy... Deep Space... LTT, vale... El sistema LTT... No sé a dónde tengo que ir... 1... 8... 4... No está... Sí... Pero aquí... Dentro de aquí... MacArthur... Ahí está... MacArthur también... Vale... Eh... ¿Dónde está? Para aquí... Ahí está MacArthur... Pues a tope... Voy a intentar ir súper rápido... Y después meter una frenada del combo... A ver si no me cazan... Con una interdicción... Pero ya veis que es bastante constante... Lo de la interdicción... Y después... Todo vibra... O sea... No es que cuando es cayó tan mal... Es que la pantalla... Como que se vuelve todo loco... Y sabes... Como si hubiera viento y... Cuesta mover la nave... Bueno... Eso está muy lejos... Es más... No sé si sería aquí donde me derribaron... La primera vez que fue... Es MacArthur... No sé... No sé... Esto está bien... Lo del botón... Si ya vais de frente... Porque tiene bastante sensibilidad... Lo podéis cambiar todo... Mira, mira... Si miro... Me abre automáticamente la pantalla... Vale... No sé si hay algo... Strong Signal Souls... Vale... Pues igual es una nave potente... O... Sabe Dios, eh... Un debris... O sea... Un... No sé... Bueno... Lo que queda después de destruir una nave... Vale... Los escombros... No... Bueno, ya sabéis... Pues igual era eso... Sabe Dios... Uh... También hay... Cinturones de asteroides y esas cosas... Evidentemente... Digo evidentemente... Porque hay minería... Creo que tengo una nave... Ahí abajo... Sí... Ahí está... Por el minimapa... Algo decía... ¿Qué hecho? Va como a tirones ahora... Es un juego muy tranquilo... Como podéis ver... Oh... Alguien me ha hablado por Steam... Bueno... Pues nada... Lo perdí el contacto... Creo que era esa nave... Quizá no... Claro... Esa nave que digo es... Mira que bien... Una nave... Tranquilamente... Puede ser una nave... De pirata... O una NPC... O una... De jugadores... De esto... A acelerar... Pero no me acelera más rápido... Me estoy dando a acelerar... ¿Qué está pasando? Ahí está la nave... No sé si la veis... A la derecha... Puntito luminoso... Bueno... Que os aparecen mil puntos... Hay que apuntar al medio... Del círculo... Ya está... No os coméis la cabeza... Y... Ya estamos por culete... Con el máximo... Espera... A la derecha... Una... Vale... Mi nave se está... Reduciendo la velocidad sola... El colegio... ...es un poco raro... pero también es conveniente vale, ya estamos llegando casi ten sentido de que, extracción de lo se que, no levanto nada hostias, hay muchos puntos ahí a la derecha bueno, tú enténtate, Hells, no enténtate es que se acelera muy pronto, no sé si os dais cuenta slowdown me dice ufff vale ese planeta, ¿cuánto pasó? no sé si sale automáticamente del planeta a ver, voy a desacelerar un poquito casi igual es mejor entrar así, por si te van a hacer una interdicción que no sé ni cómo se harán vale, ya estamos muy cerca, por velocidad vamos bien vale, bien, bien, bien no, no, hace falta slowdown no, no, hay salgo yuhu jajaja soy todo un piloto ahí lo pone MacArthur Terminal, abajo a la izquierda Jet Energy Company claro, pensé que se llamaba así, Jet Energy Company pero no, es MacArthur Terminal coño, MacArthur como general estaba pensando, ehh, como MacArthur como nombre, no Mac da igual es que como ponen la A, ¿sabéis? vale, ya estamos vamos a tirar de bus no me veis pero yo pongo cara de velocidad, ¿sabéis? cuando lanzo el bus no me veis, pero yo pongo cara de velocidad, ¿sabéis? cuando lanzo el bus MacArthur tiene que estar tienes que estar a 7,5 km para solicitar, ehh vale, ya está ahí para solicitar aterrizaje bueno, también en vez de subir así, puedo subir dándole la a la R de hecho, no hace falta que suba, creo es una plataforma de estas es que algunas tienes que entrar dentro como podéis ver y otras tienes que aterrizar ahí mismo aunque después parece que tiene cosas dentro es ahí, ya veis que es la marca o sea a parte de aterrizar ahí, tenéis que tener en cuenta las flechitas que van a aparecer cuando estoy muy cerca ahora voy a bajar vale, ahí, no me son las flechitas que apuntan hacia adelante pues eso, que la nave tiene que estar mirándose ahí estoy un poco lejos voy a acelerar y... y... ehh... ehh... no... y acá soy un poco prisa, ¿no? jajaja ese tiempo que tenéis para aterrizar, si no lo conseguís vale vamos a ver un poquito de hacia aquí ahí está, y para abajo si no lo conseguís en ese tiempo si no lo conseguís en ese tiempo, pues... vale, pues tenéis que volver a intentarlo básicamente ufff aquí estamos además mola porque podemos ver el espacio fijaos que nebulosas que maravilla fue el tank 48% joder buen revuelo vamos a ver vamos a ir al mercado de commodities lo primero porque tenemos unas commodities para aquí para... para vender bien, lo compré 421 y está a 370 muy buena hay programas que utilicen las... rutas y eso, pero bueno está bien cuando queréis jugar así en plan uuuh, súper serio yuuhu no sé lo que es esto, pero mola ole vale, tenemos más misiones por aquí Second Courier for... pa, que línea de trip tiene seguramente buena pinta pero yo lo voy a dejar por aquí porque esto es sólo una prueba eeeeh así que nada eeeeh si veo que tira todo bien que funcione me siento tal pues a lo mejor alguna serie interesante la... más interesante vamos a decir jejeje nos vemos en el siguiente vídeo espero que os guste el Elite Dan yo no sé si hoy os gusta pues lo tenéis a 12 y pico en Steam hasta el 1 de diciembre así que nada hasta la próxima, chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver